Bueno, hola a todos y todas. Quería hacer este vídeo primero para probar el nuevo setup que tengo de vídeo con la cámara, el picture and picture y algunas cosas más de por ahí y además todo grabarlo en alta fidelidad. Pero además quería explicarles y mostrarles algunas cosas que he visto de los nuevos módulos de LZX, la serie de Castles. Estos módulos diseñados por Philip, todos ellos se basan en tecnología CMOS, en componentes discretos y en algunos integrados CMOS y son muy interesantes porque primero que nada están diseñados para poder controlar anchos de banda en vídeo o sea que van mucho más allá del ancho de banda normal de audio para lo que es un módulo EuroRack y también sirve especialmente para hacer texturas, texturizado y también sirve para modulación. He hecho un patch que veis aquí en el picture and picture que es el que utilizaré como referencia para que vean cuál es el efecto que tiene cada uno de estos distintos módulos cuando procese esta señal a través de ellos y se vea cuál es el efecto que más o menos se logra. No tengo un multigate, un shift register, un flip flops, un counter, un ADC y un dual DAC. Vamos a verlos todos si nos da tiempo pero no en ningún orden específico. Esto no he hecho ningún script ni nada, o sea que iré un poco pues haciendo las cosas según vaya viendo. Lo primero es que he hecho este prepatch aquí y he hecho un un key de una rampa con el córtex para que podamos ver en el lado izquierdo la salida de los castles y en el lado derecho la señal que estaba procesando. Vamos a empezar con el shift register. El shift register tiene una entrada de clock, una entrada de datos y cuatro registros de salida. En este caso si nosotros necesitamos obligatoriamente patchar el clock y los datos, las tres. Si yo patchase por ejemplo el diamante que es el que estamos viendo aquí, la forma de diamante aquí, a los datos, al clock yo patcheo un prismatic ray, la salida del cuadrado de un prismatic ray y luego a las tres salidas de datos yo las patcheo a un canal del córtex, esto es lo que obtengo. Aquí lo que me sirve el clock del córtex me sirve como para definir la cantidad de muestras que se toman, sería como hacer un bitcrash con más o con menos datos, aquí no hay realmente ningún, el multiply y la ganancia y todo eso no sirve para el cuadrado pero pues me sirve como para ver la resolución a la cual estoy muestreando esa señal que entra por los datos que es un diamante horizontal que es lo que estoy enviando. Adicionalmente yo podría enviar también al reset otra señal de un clock distinto y entonces podría ser que se resetease los datos que están entrando por aquí. Esto como funciona es básicamente por cada pulso de clock que entra en el chip register, se lee lo que hay en datos y se guarda en el D0 y lo que había antes en el D0 se pasa al D1, lo que había antes en el D1 al D2, del D2 al D3 y del D3 se descarta. Entonces este clock que es muy muy rápido que es el que estoy controlando con el prismatic ray es el que me dice la cantidad de muestras que va a tomar y pues si pongo menos muestras vemos cuadrados más grandes hasta que se hace ahí un diamante con los cuadrados del borde más fino. Y bueno estas tres salidas que tienen las estoy pachando directamente a la entrada RGB del córtex. Y algo que es curioso que no estoy muy seguro porque sucede que igual alguno de ustedes sí que lo sabe es que si se dan cuenta en la imagen los colores están ligeramente desplazados, el rojo, el azul, el amarillo y el verde están ligeramente desplazados. Yo creo que eso es por la velocidad de switcheo que tiene el CMOS que está dentro de eso, que son unos pocos nanosegundos me imagino. Y ese delay que hay de switcheo para mover los datos entre el D0 y el 1 es lo que vemos entre estos. Entonces el chip register es un módulo digamos que tiene como cuatro memorias en donde se va almacenando lo que va entrando por datos y se va moviendo como si fuese una pila hacia abajo hasta que se descarta en el chip register por cada pulso de clock. Entonces es importante ponerle por lo menos una entrada de clock y una entrada de datos. Para el siguiente patch vamos a hacer el flip flops. Para el flip flops lo que voy a hacer es, voy a patchar, bueno el flip flops normalmente que es este módulo de aquí tiene una entrada de clock, una entrada de reset, tres entradas de datos y tres entradas de datos de salida. Un flip flops normalmente tiene el estado alto o bajo, que sería 0 o 1 volt, pero este flip flops en especial tiene la cualidad que en lugar de sacar un alto, que sería 5 voltios o un voltio o un voltaje fijo, se amplía el voltaje que le entra por los datos de entrada. Esto es decir que por cada clock que nosotros le enviamos, lo que esté en los datos de entrada lo va a leer y lo va a mantener en el flip flops hasta el siguiente reloj. En el siguiente reloj que entre, todos van a ir a 0 o se leería de nuevo el flip flops dependiendo. Y el reset pues sirve obviamente para borrar todos los flip flops. Esta diferencia del shift register, donde el shift register iba descartándose o moviéndose los datos hacia abajo. Estos son tres entradas de datos independientes donde la 0 va con la 0, la 1 con la 1 y la 2 con la 2, perdón. Entonces un ejemplo de un patch sería de nuevo conectar el cortex a las salidas del flip flops. Conectar el diamante a la entrada de datos, conectar un prismatic ray modulado con una sinusoidal al datos 1, que es lo que se ve ahí, la sinusoidal azul. Y conectar al datos 2, otro cadet VCO, que es el que está haciendo scrolling hacia arriba y hacia abajo. Entonces no se ve todavía nada porque no hemos puesto el clock. Muy importante el clock. En el momento en que ponemos el clock es cuando empieza a pasar todo esto que les estaba comentando. Al igual que el shift register, dependiendo de la velocidad del clock va a tener un sampleo u otro. Vamos a hacerlo un poco más grande. Vamos a hacerlo mejor así. Vamos a dejarlo así un momentillo. Entonces podemos ver cómo, dependiendo de la velocidad a la que yo esté muestrando toda esta información, se van a ver las mismas señales con un cierto bitcrash. También si yo pusiese un reset, podría tener un efecto de modulación también ahí interesante. Por ejemplo, algo así. O una rampa. Una rampa tendría un efecto así. Bueno, este es el flipflops. Muy bonito. Nos permite hacer algo similar al shift register. Con todos estos módulos al final salen cuadrados. Porque son ceros o unos. No son ceros o unos necesariamente, sino que son valores. Pero son valores discretos, no son valores continuos, no son gradientes. Y por eso tiene ese efecto tan cuadrado o pixelado. Vamos a ver el siguiente módulo, que sería un counter. El counter, a diferencia del shift register de flipflops, es como si tuviésemos un contador binario. Donde por cada clock que le enviamos, aumenta este contador en uno. Entonces primero saldría, tiene cuatro salidas de la cero a la tres. Cuando está vacío por primera vez y le enviamos un clock, habría un uno aquí. Cuando le enviamos un siguiente pulso, sería un dos. El dos en binario se representa con el segundo bit encendido. Solo estaría encendido este. Con el tercer clock tendríamos un número tres. El tres en binario se representa con los dos primeros bits encendidos. Y entonces va ocurriendo este contador a lo largo de esto. Entonces, ¿esto cómo funciona? Pues lo mismo, necesitaríamos poner el clock. Necesitaríamos pachear las por lo menos tres salidas de nuestro cortex a esto. Aquí ya estamos viendo cosas sin pacharle ningún dato ni nada. Lo que estamos viendo es simplemente el clock del prismatic tray. Este no tiene una entrada de datos. El contador son entradas binarias. O son entradas más bien que son de 0 a 1 volt. Me imagino que es el estándar del ZX. Podríamos hacer algunos patrones como algo así. Las cosas que sí tienen distintas son. Tiene una entrada que nos permite hacer un up and down. Dependiendo de lo que nos interese. De cambiar el contador hacia arriba o hacia abajo. Que sería esta. Y este sería un poco el efecto. Si yo módulo un poco esta, podría tener algo así. Más o menos. O si tengo un cuadrado. Algo así. Muy bonito. Un cuadrado. A ver si logro sincronizarlo. Yo creo que así está bien. Y podríamos también pachear una rampa o algo que nos resetease. El contador. En este caso estoy reseteando el contador. Con un pulso horizontal de sincronización del córtex. Y entonces vemos esto. Ya cuando está fijo. Ya podríamos aquí controlar más finamente en los dos ejes. Con los dos osciladores que tengo pacheado al up and down y al reset. Pues esto. Y lo mismo. Sería para crear patrones. En este caso son patrones cuadrados. El tercer módulo. El cuarto módulo que quiero enseñarles es uno que ya se ha hecho una demo antes. O más bien les voy a enseñar dos módulos que es el ADC y el dual DAC. El ADC es el que nos convierte de análogo a digital. Y el DAC de digital a analógico. Entonces todas las señales que tenemos en nuestro modular normalmente. En el resto de nuestro modular son señales analógicas. Son señales que tienen gradientes. Que no son cuadrados. Sino son señales suaves. Algunas. La mayoría de ellas. Señales continuas. Funciones. Y con analógico a digital nos permite convertir esa señal que viene de un mundo analógico. A un mundo digital. Por ejemplo si yo pacheo el diamante que yo tenía pacheado antes. Y pacheo las tres salidas a mi córtex. Yo obtendría algo así. Más o menos. Justando la ganancia. Algo así. Aquí lo que vemos son los tres bits a los cuales convierte nuestro ADC. Que son estos tres bits de aquí. Tiene una entrada y tres salidas. Y esos son los colores que estamos viendo. Por eso vemos esta combinación de colores en concreto. Dependiendo de la ganancia pues podemos controlar un poco el tamaño del diamante desde el centro. Algo que también se ha hecho que es en lugar de directamente sacar esto del córtex. Algo que se puede hacer es. Yo voy a utilizar solamente un canal que es el canal en blanco. Y utilizando uno de los dos DACs. Voy a usar el DAC de abajo. Si yo pacheo el D0 y el D1 y el D2. Pues obtiene una especie como de una especie de. Un sample and hold o un bit crash de la señal de entrada. Que es un diamante. Y esos pequeños escalones que estamos viendo que tiene a lo largo de los lados del diamante. Son precisamente por los bits de resolución que tenemos tanto en el ADC como en el DAC. Normalmente como han visto al principio se pueden directamente pachear los módulos. Como el shift register o el flip flops o el counter al córtex. O a otros lugares de nuestro modular para hacer cosas. Pero también se pueden meter señales al DAC. Procesarlas con un flip flop o con un shift register. O con los tres al mismo tiempo. Y luego reconvertirlas a una señal analógica con el DAC. ¿Vale? Por último podemos ver el multigate. El multigate es un módulo de operaciones lógicas muy sencillo. Que nos permite hacer un anor, un exor, un nor, un and y un and. Estas operaciones solo hay dos entradas. Aquí no hay clock ni hay nada. Solo hay directamente las entradas. Como se ven así. Que son la A y la B. Y tiene todas estas salidas. Entonces algo que se puede hacer por ejemplo es. Una rampa. Un diamante. Un diamante a la A. Y un. Un prismatic ray. Modulado. A la B. Este prismatic ray vamos a modularlo con esto. Y lo siguiente sería pachear las salidas de land en la nor, por ejemplo. Y nos pintaría las señales que se están cruzando. Si se dan cuenta en lo que estamos viendo. Es como si fuese el anor una inversión. El diamante lo que está haciendo es invierte a la sinusoidal que estamos ahí generando. Si yo pache hace un exor. El exor es cuando ambos son. Cuando ambas con puertas lógicas tienen un valor igual a true. Es cuando se dispara el or y es true. O cuando ambas son falsas también es true. El exor es cuando ambas son iguales. Ya sean true o false. El nor. Solo veríamos la negación del or. La negación de ambos es, en este caso, las rampas que no quedan. Si ustedes piensan que el diamante es un valor uno. Todo un valor uno. Pues todo lo que se cruza con esto que no es negro. Sería lo blanco. Que son los espacios vacíos. Es lo que nos quedaría en el or. El or es lo contrario. El and es lo contrario del exor. Y un and normal. Entonces aquí lo que podemos hacer es pachear, por ejemplo, para hacer un patrón de colores, el exor al rojo. Pachear el nor al verde. Y pachear al azul el nand. Vamos a poner... No me gusta esto mucho. Así tenemos tres colores. Bueno, puede ser algo así. Y entonces estaríamos viendo las operaciones lógicas de estas tres compuertas. Estas tres compuertas en lo que renderiza el módulo. El módulo multigate es totalmente analógico en el sentido de que independientemente de la señal que le enviemos, él va a hacer la operación lógica. No tiene que ser 0 o 1. Él va a saber hacer la operación lógica con las dos entradas que tiene. Y para terminar, pues podemos hacer algo con un Shift Register. Por ejemplo, que me gusta mucho. El Shift Register es mi módulo favorito. Es el que permite dar como una especie de memoria a lo que tengo. Y por eso me gusta mucho, mucho. Le voy a poner un clock. Y nos falta meterle datos al Shift Register. Lo que podemos hacer es hacer una mezcla. Hacer que el contador, por ejemplo... No, podemos hacer... No, podemos hacer... Si, podemos meter a los datos una cosa que venga desde... Desde un Staircase que está alimentado con un diamante. Con el Staircase podemos tener esto. El Staircase lo podríamos modular para tener este tipo como de movimiento. Acuérdense que tenemos aquí el clock para modular la cantidad de muestras que tenemos. Vamos a cambiar un poco la fase para que esto esté como más nos guste. Luego esta salida podríamos, además, utilizando un Flip Flops, metiendo distintos datos al Flip Flops. Vamos a meter tres cosas distintas al Flip Flops. Tenemos esto, esto, y esta otra señal, por ejemplo. Esta. Y vamos a conectar las tres salidas del Flip Flops a las dos entradas del canal B del Cortex. Y lo que haré es poner Cortex en modo aditivo y ver qué pasa. Me falta... Me falta el clock, claro. Me falta el clock. Me falta el clock. Entonces vamos a ponerle un clock distinto. Un clock distinto a este Flip Flops. Vamos a ponerle este clock. Vamos a ponerle vertical. Voy a enviar esto al colorizador, modo espectro. Y bueno, esto es lo que se logra con los distintos módulos Castel. Son muy, muy, muy bonitos. Son muy sencillos de construir. Y se los recomiendo mucho a todos. Sirven, sobre todo, pensar que sirven para hacer texturas y también sirven para hacer animación. La animación sería, por ejemplo, enviando un pulso cuando haya un beat como clock a un Flip Flops o a un Shift Register o a un Counter. Y los datos que estemos enviando por aquí puedes irlos moviendo a través del registro para hacer distintos tamaños o distinto ancho del pedestal o hacer el movimiento cuadrado o con pasos a través de nuestro canvas que tenemos. Sirven tanto para modulación como para patrones, para texturizar, para tejer, que es lo que siempre ha dicho Filipe. Y nada, eso es todo. Muchas gracias.